Un poquito esta temporada consiguen la primera victoria, cuéntame la presión que tienen de conseguir los que consiguieron el año pasado. A ver, presión, no hay presión. Obviamente sí queremos defender el título. Sabemos que todos los equipos van a querer vencernos porque somos los actuales campeones. Pero bueno, más allá de eso, en esta temporada, esta es una nueva temporada y tenemos nuestros objetivos y tenemos que olvidarnos de lo que pasó el año pasado y ir por esos objetivos este año. Tú mismo lo acabas de mencionar, olvidarse lo que pasó el año pasado. Un equipo semi-nuevo porque muchos de sus titulares regresaron, pero tienes a jugadores que vienen con esa experiencia también de la MLS como Jacory, como lo viene siendo Lamar. ¿Qué han venido aportando en lo que has visto, por lo menos tan solo en ese primer partido? Sí, eso es buenísimo, la verdad. Bueno, como dijiste, hay varios que regresamos de la temporada pasada y se suman nuevos con experiencia que, bueno, es buenísimo porque, bueno, levanta la calidad del plantel, del equipo y, bueno, esa es la expectativa, ¿no? Estar siempre superándonos. ¿Cómo está la química del equipo? Ahorita que se vienen integrando, ya tuvieron ese primer partido, que hicieron una victoria y ahora van como visitantes. La verdad que excelente, nos sentimos muy bien, fue buenísimo arrancar con la victoria y, bueno, ahora vamos a jugar de visitante, tenemos un largo viaje, una cancha difícil, de sintético, que, bueno, nos tenemos que adaptar a todo, eso lo sabemos. Así que, bueno, vamos con esa mentalidad. ¿Estás listo? Muy bien.